Resumen con fotografías más claras en el sentido que vaya dirigido a la comunidad. Una cosa es el informe oficial donde va la mayoría puras estadísticas, cuestiones escritas, que la comunidad no estaría en un momento dado dispuesto para checarlo adecuadamente, independientemente que como gobierno municipal tenemos que hacer entrega a la comunidad y lo lea. Pero el aspecto publicitario es con el propósito que vean sus calles, que vean los trabajos que ellos mismos gestionaron y esté más específico por las obras que se hicieron a beneficio de ellos.